La cooperativa Mercado 4 participó con un stand de comidas típicas del San Juan de la FECOPAR. Su tesorero, Vicente Cabañas, valoró la iniciativa. Estamos muy contentos por lo que cada año nos reunimos, el San Juan tradicional. Procuramos todo lo posible de hacer y honrar el nombre de nuestro San Juan porque dice San Juan y Maguarecha. Entonces cuidamos todos los detalles para que inclusive la comida típica sea realmente lo típico de nuestro San Juan y Maguarecha.